Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas en mano Traje una GoPro Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Despacito a ver Muy bien, despacito a un cuarto de la gente No me vuelvo a enamorar A ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Cuando tu recuerdo Mira la que mira la vista ahí atrás Bien, mira la vista ahí atrás Y yo por mi nombre lloraré Y yo por mi nombre lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Y te miré Lágrimas de mis ojos Echaré Y yo por mi nombre Lloraré Yo no quiero verte sin ti Soy más fuerte Hola Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vuelve la育ulación Vuelve a la almohada Devuelve a las noches Con cara fresca Verás que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De a mi, de a mi, de a mi No me vuelves a buscar Porque ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De a ti, de a ti, de a ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo, vi Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo, vi Lágrimas de mis ojos secaré